¿Qué tal amigos? Los saluda Mariano Rivapalacio. Bienvenidos todos a una nueva cápsula de Factor Total. En México, en nuestro país, persiste todavía a estas alturas la presión social para que muchas mujeres sean madres. Según investigadores de la UNAM, el uso de métodos anticonceptivos y el incremento de la escolaridad influyen en la decisión de tener menos hijos. También prevalecen los prejuicios para contratar mujeres que son madres. Y para el año 2050 se estima que la tasa de fecundidad en el país será de 1.7 hijos por cada mujer, según el Inegi. Lunes de Información en Tecnología con mi amigo Adrián Campos. Este lunes Adrián nos dice qué es lo que van a comprar los mexicanos para consentir a sus mamás, pero lo van a hacer en línea. Escuchemos. Llegó el 10 de mayo y como cada día de las madres pues siempre estamos buscando qué comprar. En este caso la Asociación Mexicana de Ventas Online hizo una encuesta de la cual resulta que 6 de cada 10 mexicanos dicen que es algo probable o muy probable que le compren algo a su madre. Pero de estos, 8 de cada 10 dicen que comprarán algo en línea. ¿Y cómo es lo que comprarán? 63% dice que calzado, 56% arreglos, 37% fragancias, 31% joyas, 24% dulces o chocolates y 24 experiencias de bienestar. O ya sea como es paz y demás. Sea lo que sea, festéjenos a su madre y sean felices. Denos un abrazo feliz 10 de mayo. Muchas gracias Adrián. Nos vemos la próxima semana. Y por último les platico que en el Estado de México los mexiquenses ya pueden elegir como el primer apellido el materno. Esto derivado de una reforma al Código Civil de la entidad en 2015. En los últimos días se han registrado a 13 bebés con el apellido materno en primer lugar. Con esto las autoridades buscan garantizar el principio de equidad de género y el papel de las mujeres en la familia y la sociedad. Muchas felicidades a todas las mamás en su día. Hasta aquí Factor Total. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Gracias por su compañía. Total. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Gracias por su compañía.